Yo soy bastante fan del net de los caminos generales y tengo la negada de los perillas. Voy a las tramas de gratis que no coinciden en el brazo preso. Cuando le trae el brazo, vas a hacer un caje. Vamos a ver el marcador de gratis que va subiendo poco a poco. ¿Has visto como le ha cazado el baker con el graf? Sí, 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 lo ha hecho. Ah, pero con el graf con el tether. Sí, con el tether. Es que el graf de cero suiter es una locura. A ver, es muy castigable si lo fallas, pero el rango que tiene es muy bueno. Creo que si es bueno es el tether. El tether con el aire. No puedes ir a hacer Hedgeward tan fácilmente contra Wolf. Tienes que respetar un poco de sus opciones porque si no te pasa eso. Bueno, pero en el caso de que el tether es un poco más tarde, con cuanto se lo habrá iniciado ahí. Pero mucha ventaja para el tether. Ya ves, no parece encontrar una respuesta. 108. No se vaya a llevar la vida en esta extracción. Solo va a poner más daño. Un stock de ventaja para el tether. El tether no encierra con el tether aún. Así que no va... No va a llevársela aún. Tira un láser. Un espetil ahí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y seguimos ese vaker. Qué bueno. Va a ser super nivel tether. Ay, ese parry que... Madre mía. Le ha hecho un parry. Un parry en un shell grab al night de cero suite. Eso no es nada fácil de hacer. Es un movimiento muy poco amastigable. Tampoco sé si el lápiz lo ha hecho de la formación ha sido, ¿eh? Además, por el señor Jack Lemus. Que esto... Que es el traco que está ahí. Todo como se siente. Sí. Pero ahí está. Doble Ape. Es que es eso. El Ape. Es que es eso. Por favor. Lo gracioso es que... La empujar. Sí. La gente está diciendo. Quiero una mierda con piñalos que estaba al 3. Y va ni la empujada. Y ahora tiene... Este... La empujada. Vale. ¿Tú? No tengo nada. Ok. Buen parry. ¡Ay! El LL-muy bien. Y ese Api se lo va a llevar. Último spot de esta primera partida. Aunque bastante déficit para la Api. Tiene que remontar un poquito esto. Tampoco es que le cuesta mucho hacer un rid. Ah, cierto, cierto, cierto. El Winner's Finals. Lo cambio, lo cambio. Gracias por avisar. Winner's Finals. Winner's Finals. Chapsman. Nine. Es el Chapsman. No es Viena. No es Viena. No es Viena. No. No lo habéis encontrado. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Ah. Ah. Eh, vale. Nos hemos perdido el momento porque he cambiado... He puesto el enlace de la blake. Vamos a ver. Ah, vale. Una pez más. Ha sido una pez más. Una pez más a Toon Shield. Un clásico de WoW. Sí, pega por detrás y pega una sal. Sal bajada. Bueno, una sal bajada no. Mata porcentajes normalitos. Pero el rango que lleva por los dos lados se sacó para grande. Vamos a ver. Parece que ya han escogido el escenario y todo. Vamos a... A Kalos. No estoy seguro. De... No estoy seguro de los beneficios de este escenario para hacer los Switch. Porque además es un destino que realmente no le beneficia mucho. Es destino porque viste por los lados. Exacto. Es un poco... No sé. No, es que... Son motivo hasta entrar, eso seguro. Pero ahora mismo no veo cuáles. No lo sé. Sí. No lo sé. Vale. ¿Cómo va ahí? Un atraco de lápiz con el downbeat que lo ha matado. ¡Ah! 90 Están matando ¡Ah! 90 ¡Oh! ¡Ese... Ese... ¡Zapatazo! ¡Que bueno! Muy buena manera de volver a retener Pues nos vemos, somos... Están la manera de castigarlo Se ve que se va a ser que no iba a matar La verdad que... Sí que lo va a hacer La verdad que lo va a hacer Ya era muy, muy fuerte muy buen un clásico va a ir uno hay otras están jugando neutral ninguno se quiere acercar ninguno quiere arriesgar demasiado fue nadie ahí por parte de de nuestro el escudo el escudo de la tercera está inservible hay que llevar para retirar ese escudo no 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 2-1 va a llevarle la ventaja a Nelson tampoco va con mucha ventaja el wolf con un vaker bien dado ese stock ya está finiquitado 94-102 pero el lapis no le va a dejar nada no le va a dejar de cansar no 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 tiene pinta buen vaker oh y ese oh dios no puede salir no puede salir contra el lapis que bueno le está haciendo un montón durante este torneo yo estoy de acuerdo a la mínima que tengas oportunidad es como fuera aunque pierdes el stock es que te lo cargas se lo ha conseguido hacer antes antes también a a zigoto con al api de rildi que es un api un poco más complicado de dar que wolf yo creo son parecidos pero no sé solo que el de wolf pegado con repetimos personajes aquí no hay cambios de ningún tipo no hay cambios no hay cambios no hay cambios no hay cambios no hay no hay fire a knife y sale el detrás con el del parco ese down no se va a ser castigado y va a volver a la orilla eso me manteniendo control del centro del escenario eso me está jugando a lo seguro que es lo que tiene que hacer realmente con más contra cero sweep oh dios ese vaker casi lo revienta apis busca el 2 frames con el down no lo encuentra pierde el pero eso si va vale oh el river set guard yo creo que podría haber sido conectando ese api porque aunque salga de lo que es el enterrado sigue estando en pos pos para que conecte creo que tengo una mala decisión de tirar ese vaker no estoy seguro sabes lo que pasa que eso está nerfeado respecto a la ultima parte y aparte es que si lo hubiera tirado y no hubiera conectado el que hubiera muerto es el los porcentajes te turbo destruye claro o sea que si 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 ha estado bien así aunque ahora mismo tiene un esto que es el chamba que luego va a llevarse el rising se recupera por arriba tampoco no se si había podido que te preguntamos mas 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 muy sólido no se si no se si no se si no se si me estoy dando cuenta ahora bueno ya sabia que era bueno pero no se si 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 nada no se si ya está yo caso y muy que La cosa más básica que puede hacer, pero es lo efectivo, realmente, y es que tiene que ir seguro, porque si no, si se lanza, pasa eso. La verdad es que los dos están jugando súper bien. Además me gusta verles jugar porque se nota que se conoce en un montón. Ahí, buena cadenita. Ahora, ¿qué está buscando Lapis? ¡Madre mía! Buscando, intentando leer el... ¡Oh, esa pez! ¡Vamos, vamos! Marcinaco, aquí tenemos un Popov que le acaba de ganar a Lager, a OCB. ¿Lo ha hecho? ¿Ha hecho Neutral? Uh, partida para Lapis. Y bueno, yo es que estaba flipando con la otra partida. Vale, lo ha encerrado y le ha hecho el Lapis. ¿Quieres comentar tú, Edge, que yo tengo que jugar? Si se iba a jugar porque estaba mal. ¡Está empezando en base en dos, cabrón! ¿Qué ha pasado? Así que ahora le tengo que jugar a alguien. Ya, ya. Curioso no, que acaba de perder una partida en PS2 y quiera sacarlo otra vez. Bueno, supongo que no habrá visto que es problema. Si, un mapa negotrán. Es muy importante identificar cuándo Asperger lo pone en el mapa y cuándo. O que han ganado o Asperger lo han ganado. Supongo que... Que esa meta vez lo habrá considerado. Habrá considerado que el mapa no era el problema. Que le traje ese espacio para aguantar su gana. Lo mantiene ahí. Y... Se suicida. Se suicida. Se suicida. Se le ha pasado. Se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano. Estoy para abajo. Se le ha ido un poquito. Ya... Se ha atentado. Vamos a ponerlo. A Vaker no tiene saltos. Demasiado pronto todavía para... Para que se mire de ahí. Otro Vaker. Un poco lento... Un poco lento ahora. Para que se acuera comoANDRA corrian. Vames. Muy bien entrar. Llam. Lo 박 це ноутubric valeur. ¿Cómo ilegal? Está bien fuerte. Es int muler. Es como.... Es concentra. Ahi. Quiero caminar a la potencia. A ver como... Responde. Eso. Y aguantando a la orilla muy pacientemente. Y parece que el api no estaba haciendo bien el extra, pero estaba leyendo mal las que tiene ahí. Normal getrap, pero no se puede ver nada. ¿Sidebeat? Sí, y no ha llevado. ¿Sidebeat misterioso? Sí, sí, se ha dado por el poder o ella. Fíjalo, al muy alimundo que le da. Hay mucho tercero tic que el primer día no se puede dar de comer el cajón. Se equivoca ahí con el tío y trab. Fsmap para castigar el... Sí, supongo que estaba aquí para lamear bien y tal, pero ese Fsmap... Estaba en 90 en medio del escenario, ha tenido que ser para la ley. Sí, sí, estaría roleando y no les ha salido, tío. Pues le pese la comida en los frames previos de... Aper, Aper. Espera, no se le pongo para ver todo. Y castigárselo a reacción. ¿Lader? ¿Lader en 2K? ¿Lader en maxi? ¿Lader en maxi? ¿Lader en maxi? Esto es... ¿Lader en maxi? ¿Lader en maxi? ¿Lader en maxi? ¿Lader en maxi? Ahora mismo, porque el nuevo petra... ¿Lader en maxi? Otro o más. La situación... Madre mía. Qué gancho tiene ShaperMath, eh. Sí, sí. Madre mía. Estaba... estaba en un ultrón sin y lo ha cogido... ¿Lader en maxi? 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 Está pidiendo a la Aquarius, parece que le están faltando electrolitos. Si no! ¿Lader en muy pequeño macho? No dicen nada, ¡no! Ya, pero la Braket no esta puesta en el comando y no se, lo podria editar pero ahora mismo, ya, no me nubes. Ya empezaste. Ya tenemos que ir a Braket. Tiene uno de gol. Otra vez, Lapis ayuda al escenario que mas cree que le conviene, el que no pesa mucho el juego. No esta dejandole salir Lapis, la verdad es que no, por placeros siempre es un trabajo limitado. Uuuuh, ya no, ya se ha liao, ya no, ya no, ya no. Se ha liao y... Se ha liao y... Se ha liao y... Salid fuera del borde con tu tiza mas haciendo gol, que es un poco difícil. Fue un poco difícil. Si, si, si... Te puedes comer a... Te voy a sentarse en el... Deberías sentarse en el... Si, da demasiada poca frame al Bunger y ademas, no se, en general... Por ejemplo, lo que no es serio es que el Bunger King King se hace ahí con barris que lo empatea Ademas lo mas complicado es que ademas es muy, muy isible de hit confirmar Porque como da... si tú haces el carry... Claro, porque tiene que ser un aereo de un solo hit porque si no ya hay que estar rojísimos Un aereo de un solo hit Y ademas tienes que saber que va a entrar Y saber que es que lo tienes ahora sí Y eso para que? Para llevarse un... para... Ya, son algo En realidad te da 3 frames extra de frame al Bunger En serio 5 frames Si te da 5 frames para preparar ese aereo Ya tienes que saber que es el par y va a entrar Entonces ahí estas perdiendo frames que en realidad al final del día No, no, no es fácil de hacer nada de ahí Porque... Yo creo que es el esencial de los frames malísticos por favor Si, debería ser mas... Quizás dar mas... Más... 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 Zumbu Que se llama Y que... No lo ponen? O sea que te de mas tiempo a preparar ese aereo Esa palanca Ah, aprendes... Vale, he conseguido el más Voy a ver que... Si la sigo activo Exacto, exacto Para dar un... Unos poquitos frames Porque... Si... Que... Parece que... La Lapis es el ultima stock Y le tome Por una ventaja Que... Ahora mismo... Ha estado lleno a ver Y bueno... BNB es muy básico el de The Wolf ¿No? De... Es que... 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 Ha conseguido imponerse al final...